Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de abril de 2023. Tema Doctrina de la expiación. Texto de oro, Mateo. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Cristo Jesús. Lectura alternada, Lucas, Lucas y Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Lección-Sermón leeré de la Biblia Isaías Deje el impío su camino, y el hombre iniguo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Salmos Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Proverbios Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparten de ti, la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Primera de Juan Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mateo Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Más, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta, sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lucas Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Este, si fuera profeta, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, ¿Ves esta mujer? Entré a tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel, a quien se le perdona poco, poco ama. y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, de buenas obras. Primeras de Juan Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Santiago someteos pues a Dios, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Mateo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La reconciliación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por eso le debemos homenaje eterno. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un concepto más verdadero del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y ese concepto más verdadero del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo por reformarnos, todo pensamiento bueno y obra buena, nos ayudarán a comprender la expiación la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y apenándose, participa poco de la reconciliación, de la unión con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma al corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. La reconciliación exige del pecador la constante inmolación de su yo. El deseo que se eleva, hambriento de justicia, es bendecido por nuestro Padre y no vuelve a nosotros vacío. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, oración que se expresa en paciencia, humildad, amor y buenas obras. Guardar los mandamientos de nuestro Maestro y seguir su ejemplo es nuestra deuda justa para con él y lo único digno de evidenciar nuestra gratitud por todo lo que ha hecho. El esfuerzo constante por ser siempre buenos es oración incesante. Sus motivos se manifiestan en las bendiciones que traen, bendiciones que, aun cuando no sean reconocidas con palabras audibles, atestiguan que somos dignos de participar del amor. nuestro Padre nuestro Padre el amor divino, exige que todos sigan el ejemplo de nuestro Maestro. El gran Nazareno, tan humilde como poderoso, reprendió la hipocresía que hacía largas peticiones para que los métodos materiales fueran bendecidos, pero que encubría al crimen latente en el pensamiento que estaba pronto para lanzarse a la acción y crucificar al ungido de Dios. El martirio de Jesús fue el pecado culminante del fariseísmo. Fariseo, creencia corpórea y sensoria, justificación propia, vanidad, hipocresía. En el capítulo séptimo del Evangelio según San Lucas se relata que una vez Jesús fue huésped de honor de cierto fariseo de nombre Simón, aunque era muy distinto de Simón el discípulo. Mientras estaban a la mesa ocurrió un incidente insólito, como si fuera para interrumpir la escena festiva oriental. Entró una ramera. ¿Desveñó Jesús a la mujer? ¿Rechazó su adoración? No, la miró con compasión, haciendo sentir claramente la lección a todos y siguiéndola con aquella notable declaración hecha a la mujer. Tus pecados te son perdonados. ¿Por qué resumió así Jesús la deuda de la mujer para con el amor divino? ¿Había se ella arrepentido y reformado y había el discernimiento de Jesús percibido aquella silenciosa elevación moral? A tan inefable afecto, ¿qué tributo fue mayor? ¿La hospitalidad del fariseo o la constricción de la magdalena? Esa pregunta la contestó Jesús reprendiendo el fariseísmo y declarando la absolución de la penitente. Aquí se insinúa una pregunta solemne, pregunta motivada por una de las necesidades de la época actual. ¿Buscan los científicos cristianos la verdad como Simón buscó al Salvador mediante el tradicionalismo material y por homenaje personal? Por otra parte, ¿demuestran su respeto por la verdad o el Cristo con arrepentimiento sincero y con corazón abatido, expresados en humildad y afecto humano como lo hizo esa mujer? La ciencia divina ajusta la balanza como la ajustó Jesús. La ciencia quita la pena solo quitando primero el pecado que merece la pena. Ese es mi concepto del perdón divino, el cual comprendo que es el método de Dios para destruir el pecado. El pecador teme arrojar la primera piedra. Puede que diga como subterfugio que el mal es irreal, pero para saber eso debe demostrar su declaración. Dar por sentado que no hay pretensiones del mal y sin embargo entregarse a ellas es una ofensa moral. La ceguedad y la justificación propia se aferran a la iniquidad. Cuando el gemido del publicano se elevó al gran corazón del amor logró su humilde deseo. El mal que rigen los sentidos corporales pero que el corazón condena carece de fundamento pero si el mal no se condena no es negado es fomentado. Al tratar de deshacer los errores de los sentidos uno deberá pagar plena y honradamente hasta el último cuadrante hasta que todo error sea finalmente subyugado a la verdad. El método divino de saldar la paga del pecado consiste en desenmarañar nuestros enredos y aprender por experiencia a distinguir entre los sentidos y el alma. El Señor al que ama disciplina, el que conoce la voluntad de Dios o las exigencias de la ciencia divina y las obedece atrae la hostilidad de la envidia y el que se niega a obedecer a Dios es disciplinado por el amor. Los saludables castigos del amor nos ayudan a progresar en nuestra jornada hacia la rectitud, la paz y la pureza que son las señales del camino de la ciencia. La purificación de los sentidos y del yo es prueba de progreso. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Eso significa tener nuestra parte en la unión con la verdad y el amor. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos Ver Ciencia y Salud Página 442 Renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros no puede está Fields en tiempo en llame .. en